Este fue el ejemplo que le puso Dios a un hombre Este fue el ejemplo que le puso Dios a un hombre Que era muy incrédulo y decía que no había Dios Y una vez que andaba renegado hasta en su nombre Un viejito anciano allí se le presentó Le preguntó de que si él amaba a Dios Él le respondió que en el mundo no lo había Y en el mismo instante la tierra se estremecía Y en aquel lugar el mundo se oscureció En aquel momento el tipo se quedó asombrado En aquel momento el tipo se quedó asombrado Y muy asustado con acento le exclamó Dios mío me perdona todos estos grandes pecados Ya estoy convencido que en el mundo si hay un Dios Anteriormente yo nunca había creído Que era positivo que había un Dios en el cielo Pero en el momento me he quedado convencido Que si hay en el mundo un positivo verdadero Y lo decía Carmelo Barrasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!